Este día, este día, dinamismo y alegría. Y de ahí es que se hacen los buenos comunicadores. Hoy es un orgullo darle esta afiliación a varios comunicadores que lo hacen muy a su estilo. Muchos representando este hermoso lugar que es Centro y otros orgullosamente de municipios como Macuspana. Y para eso lo tiene que hacer alguien con una trayectoria impecable y una de las mejores voces, que me atrevo a decir, a nivel nacional. Chicos, hay que darle un fuerte aplauso porque como maestro de ceremonia de este evento especial en vivo aquí en la Coraz, está con nosotros nuestro amigo Román de la Cruz. Fuerte el aplauso para Románcito, que regresa a esta casa. Muchas gracias, querido Paco. Gracias a todos. Sí, efectivamente, esta es mi casa. Gracias a todos mis compañeros de más de 24 años de manera oficial y, bueno, pues casi 30 años haciendo comunicación. Y, bueno, pues como ya lo dijo Paco, muy orgullosos porque estamos el día de hoy a nombre de la Asociación Nacional de Locutores de México para llevar a cabo la entrega de credenciales de afiliación a nuevos asociados. Esta asociación que se fundó en el año de 1956 y es la más grande de América Latina. Tiene presencia inclusive en Estados Unidos y también en España. Y, bueno, pues tiene más de 12.500 agremiados actualmente en toda la República Mexicana. ¿Por qué llevar a cabo este evento aquí? Porque, pues, la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco es una institución fundamental para el proceso de formación de locutores y locutoras. Y es aquí donde yo he hecho gran parte de mi carrera y muchos que se desempeñan en muchos medios de comunicación privados también han surgido aquí. Por lo tanto, yo le agradezco mucho al licenciado José Chávez Ruiz, quien es el vocal y además director general de la Coraz, por la oportunidad, Pepe, de poder hacer este evento aquí en este lugar. Buenos días, Román. Y buenos días también al licenciado Alejandro Pasos, que es el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión de la Delegación Tabasco. Y, bueno, efectivamente, hoy estamos aquí siendo testigos de la profesionalización de un sector de la comunicación como son los locutores. Para la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco es un orgullo, Román, que la Asociación Nacional de Locutores de México la haya escogido como marco para entregar estas credenciales, que como en una ocasión, en una asamblea nacional de la asociación en la que participé, pues la exigencia es de que la gente de la radio y de la televisión se profesionalice cada día más. Que quienes estén trabajando en la radio y la televisión tengan el perfil para ellos poder comunicarse y expresarse ante la audiencia de México, y en particular hoy de Tabasco. Así que para nosotros es un orgullo y precisamente la Coraz, TVT y Radio Tabasco han sido escuelas, han sido escuelas aquí en Tabasco para formar nuevos comunicadores, para formar nuevos locutores, para formar nuevos conductores de televisión. Hoy en día tenemos muchachos jóvenes del programa Construyendo el Futuro y que hacen su servicio social, que están prestando su servicio, que están apoyándonos aquí en TVT y en Radio Tabasco. Muchas gracias Pepe y como bien lo mencionas, está con nosotros el licenciado Alejandro Pasos Fernández, quien es el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en el Estado de Tabasco. Y le agradezco mucho a Alejandro, quien además proviene de una familia de radiodifusores, comunicadores por naturaleza, una de las estaciones más importantes del sureste de la República Mexicana, que a lo largo de más de 60 años ha hecho una labor fundamental por la integración de la sociedad de nuestra entidad. Y hoy representa la Cámara y para la Asociación Nacional de Locutores de México. Es un honor que nos acompañe, pues es muy importante que, como menciona el licenciado Chablé, en este proceso que tenemos nosotros como asociación, lo que queremos no solamente es asociarlos, sino integrarlos a una dinámica para todos aquellos que se desempeñan como locutores de radio y televisión, vayan buscando mejores condiciones para poder tener al mismo tiempo mejores oportunidades. Alejandro. Gracias, Román. Gracias, José. Pues para nosotros es un orgullo estar aquí. Nosotros como industria de radio y televisión, pues damos aplausos a las personas que se quieren capacitar y hacer de esta profesión un modo de vida. Yo creo que nuestra audiencia merece tener profesionales de la radio y la televisión y pues muchas gracias por invitarme y ser parte de este evento. Muy bien. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a la entrega de estas afiliaciones a los nuevos asociados. A nombre de la licenciada Rosalía Buen Sánchez, presidenta nacional, y de la presidenta de la delegación Tabasco, Yolando Trujillo Gospar, quienes les mandan a todos ustedes un cordial saludo, procedemos a la entrega de su credencial a Claudia Ibed Morato Gómez. Y le damos un fuerte aplauso. Adelante, Ivette. Muchas gracias. Pásale para la foto y también pásale por acá para que nos digas… Ahí está la foto del recuerdo, la foto oficial. Pásale, Ivette. Para que nos digas en qué te desempeñas como doctora. Claro que sí. Buenas tardes. Pues estamos… estoy trabajando ahorita en un programa institucional, se llama ISET Informa, y participamos en cápsulas informativas para el programa, así como en la producción. Eso es lo que nos estamos dedicando ahorita. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias. Adelante. Hans Antonio de Dios Rucker Jero. Adelante. Muy bien. También la foto oficial, la foto del recuerdo. Y ahora sí, Hans, platícanos en qué te desempeñas como locutor. Bueno, actualmente de manera muy orgullosa regresé a casa, estoy en la radio de Tabasco, en Radio Corat, en la producción, guionismo y también locución de ISET Informa, que es todos los sábados a las 11 de la mañana, con el cual agradezco a todos los que nos sintonizan, y a todos los hermanos de TVT y en casa. Gracias. Muy bien. Ahora llamamos a Ernesto Lizárraga Collado. Adelante para la foto oficial. Bien. Ernesto, platícanos en cómo te desempeñas. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Bueno, me ha tocado la oportunidad de estar en varios medios, pero el principal en el cual empecé y sigo estando es en la consulta oficial. Es un programa de análisis político. Y bueno, le doy las gracias a todos, a TVT, a Román, a toda esta área que se dedica a la comunicación, de darme la oportunidad de ser parte de este gremio. Así que, pues gracias a todos y feliz año. Muchas gracias. Llamamos ahora a Ilse Torres Lázaro. La foto oficial y mucho entusiasmo que hay detrás de cámaras. Eso. Ilse, platícanos, por favor. Pues antes que nada, quiero agradecer a la asociación por mirar hacia mi parte y sobre todo a mi profesión. En estos momentos, actualmente desempeño como locutora musical en Oreja FM, Estación Con Más Oídos. Tengo dos programas. Una es de Complacencias al Instante, donde nuestro repertorio musical lo hacen nuestros radioescuchas. Como también he encontrado, son duelos de artistas de antaños, en el cual también nuestros radioescuchas tienen la oportunidad de votar por cada uno de ellos. Muchas gracias y feliz año. Muy bien. Llamamos a continuación a Fabián Alejandro Ojeda. Fabián Ojeda. Fabi. La foto respectiva. Generalmente siempre haciendo fotos y otras cosas. Ahora platícanos, Fabián, en qué te desempeñas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fabián Ojeda. Tengo casi 30 años en los medios de comunicación. Desde 1996, soy locutor profesional con categoría A. Trabajo en la radiolocución, sobre todo comercial, trabajando para varios países, sobre todo latinoamericanos. Y en este momento también haciendo locución institucional para diferentes organismos de gobierno. Muchas gracias. Y finalmente llamamos a Litzi Yamilé Reyes Jiménez. Bien, Litzi, platícanos. Tú eres estudiante universitaria. Antes que nada quisiera agradecer al licenciado Román de la Cruz por darme esta oportunidad de ser parte de esta asociación. Estoy muy contenta de estar aquí y muchísimas gracias a todos los que nos ven. Yo soy estudiante de la carrera de comunicación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quisiera mencionar que algunos, y los voy a mencionar porque además están en camino, Juan José Hernández Santiago de Macuspana, Manuel Isaías Martínez, que viene viajando de Palenque, Chiapas para acá. Y bueno, ya no tuvieron la fortuna de llegar a tiempo para la entrega oficial. Minerva Ocaña Pérez de Cunduacán, quien se desempeña en el municipio de Comalcalco. Y nuestra compañera Sibila Iliana Zulis Ramírez, quien tampoco pudo estar presente, pero las mencionamos con mucho gusto. Y bueno, pues ahora vamos a proceder con la entrega también. ¿Quieres hacer uso de la voz, este Pepe? Sí, y antes que nada, bueno, agradecer la presencia de Alejandro Pasos, que su presencia aquí en la Corat, en TVT, y la entrega de estas credenciales de la que hace la Asociación Nacional de Agricultores de México. Tu sola presencia, Alejandro, prácticamente le da un realce a esta ceremonia, porque prácticamente estás certificando la profesionalización de todos estos muchachos jóvenes que ya tienen muchos años aquí en la locución, y es lo que se tiene que buscar hoy en día en el país. Y quién más, como una institución como la XCBA, que ha sido formadora de muchos locutores, de muchos conductores, y que ha sido un ejemplo de la libertad de expresión en Tabasco y en México. La verdad que te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros, y espero poder contar contigo en otros programas y en otros tipos de eventos que podamos hacer aquí en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Muchas gracias. Y bueno, esta es una de las formas en como los medios en el Estado de Tabasco se unen para promover esta formación y desarrollo profesional de aquellos que se desempeñan en los medios de comunicación, y es muy importante mencionarles a ustedes el lema que desde la fundación en 1956 ha acompañado a la asociación. Por el derecho de hablar, sí, es un derecho, además establecido en nuestra Constitución con apego al derecho, que esa parte es muy importante. Y si me lo permiten, antes de terminar este protocolo, yo quisiera, por favor, si quieres pasar, si quieres pasar, por favor, pásale, pásale acá conmigo. Aprovechar la presencia y muy agradecido, como dijo el licenciado Chable con Alejandro, porque, insisto, son familias que le han apostado a esto, no solamente como una empresa, sino como un medio de integración para la sociedad en el sureste de la República Mexicana, no solamente en el Estado de Tabasco. Y hoy la asociación quiere reconocer esa labor que ha hecho la XCBA 91.7, actualmente FM, por su aportación a la integración de la sociedad tabasqueña, mediante la transmisión, promoción de contenidos informativos y de entretenimiento durante 61 años. Enhorabuena. Gracias. Bien, y de la misma forma, la asociación también quiere reconocer a la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco por su aportación a la integración de la sociedad, mediante la transmisión, promoción, cobertura y además generación de contenidos informativos y de entretenimiento durante 42 años. Para nadie es un secreto que los medios de comunicación han sido fundamentales durante acontecimientos como los que, por lo menos por los fenómenos meteorológicos, han afectado a nuestra entidad y a su población. Y bueno, pues dentro de muchos medios, el papel que ha jugado la Corat ha sido trascendental en varias ocasiones y durante 42 años, de manera ininterrumpida, se ha llevado a cabo esta labor. Así que la asociación le reconoce a la Corat. Gracias, gracias. Felicidades. 38 años. Sí, sí, 38 años. Y bueno, pues con el agradecimiento de la asociación, corregimos para tenerlo claro y preciso por los temas de la historia, pues la asociación se siente más que agradecida con Corat y desde luego con cada uno de ustedes. Les invita a seguir trabajando por el bien de la sociedad y bueno, pues más que agradecido contigo, Alejandro, y con la CIR y también con la Corat. Pepe, ¿quieres agregar algo? Pues reiterar mi agradecimiento, Alejandro, que está esta mañana con nosotros y estoy recordando en esos momentos, bueno, que su padre, con quien conviví siempre, pues me dio la oportunidad también de participar en algunos programas de radio, sobre todo en mesa de análisis políticos. Y bueno, repito, la presencia aquí de Alejandro, pues prácticamente contribuye y motiva y para que muchos jóvenes que aspiran a ser locutores o conductores de programas de televisión, pues se acerquen a la asociación, ¿no? Sí, claro. ¿Para qué? Para que alcancen esa profesionalización, porque en verdad en el futuro será retomar que se entreguen, se entreguen a través de un examen las licencias de locutores y de conductores de televisión. Y bueno, ya de salida quisiera mencionar que teníamos previsto dentro del programa la entrega de un reconocimiento por 51 años a Canal 13 Villahermosa, aquí en este lugar. Lamentablemente, Carlos Hernández Martínez, quien es el gerente de esta empresa y también una institución en el Estado de Tabasco, se reportó en la mañana con nosotros y nos comentó que algo muy importante le impedía estar presente, pero que les hacía a todos ustedes patente su agradecimiento, también el reconocimiento mutuo y por supuesto que nosotros lo mencionamos, porque así me lo pidió Carlos, aquí está el reconocimiento que estaba previsto y bueno, pues les mandamos un saludo cordial no solamente a él, sino a todo el equipo de Canal 13 Villahermosa. Y de esta forma, pues terminamos esta parte, agradecemos también a los chicos del programa Paco, a todo el equipo, muchísimas gracias. Gracias a todos en casa. Qué gusto, qué gusto que se hagan este tipo de eventos donde también se les da la afiliación, pero también el reconocimiento a la trayectoria de mis compañeros y podrá ver usted que hay de todo, hay de todo Juanito, hay locutores y comunicadores muy jóvenes. Vámonos señoras y señores, estamos en vivo, al regresar más información, más notas, más entretenimiento para toda la familia, en este día, subele a la música, Danay, y regresamos.